Odilon Larios, de economista a rey del rating en la nota roja en Puebla. En este sexto aniversario de Página Negra, continúa con el recuento de aquellos personajes que en Puebla han delineado la construcción de la nota roja y el periodismo de seguridad pública. Odilon Larios, reportero de Notas Rojas en Puebla desde hace 14 años, culminó la carrera de economía en la UAP. Sin embargo, su pasión por escribir lo llevó por otro camino. Pero yo soy de formación economista, yo estudié en la UAP, economía, ingresado, titulado, con experiencia laboral en el sector financiero, pero de alguna manera, por hacer el destino, llegué al periodismo. Por amigos, a mí me gustaba opinar y me gusta mucho escribir, pero no había una forma de hacerlo por el trabajo. Y unos amigos que estaban dentro del periodismo me invitaron a hacer alguna cocina financiera, por supuesto. Cuando yo llego al periódico, me dicen, ¿sabes qué? Se acaba de ir el de nota roja, que era de una semana. No, yo no sabía nada. Yo de nota roja, nada absolutamente. Yo lo que tomaba de los diarios era la sección financiera, la sección económica, era lo que leía, y era lo que me interesaba. Notas internacionales, yo no estaba enterado de prácticamente nada. Nada lo que ocurría era la seguridad aquí en el estado, ¿no? Entonces les dije, no, no puedo, yo no sé nada de esto. Me dijeron, para ayudarnos y ayúdanos, porque no tenemos a alguien. Le decimos cómo. Ellos me enseñaron. No tenía ni idea de cómo se formula una nota, cómo se estructura, nada. En tampoco de lenguaje policíaco no entendía yo nada. O sea, sabía que pues hay algún acercamiento a las formas literarias, ¿no? De la novela policíaca, pero no es lo mismo. Y pues me dijeron que me aventara, que me ayudara y que solamente iba a ser una semana. Y cada que veo a estos amigos les digo que es la semana más larga de mi vida, porque ya llevo 14 años invitándome a esto. Y así es como llegué, en este caso, a la nota roja, al periodista. Mi nombre es Milón Larios, quien desde el 2008 es el encargado de la nota roja en el periódico La Opinión. En 2009 se sumó al equipo de Cinco Radio y en 2015, junto con Carlos Gómez, inició Puebla Roja, un noticiero especializado en información de seguridad. Actualmente me invito a ser reportero de Nota Roja, lo hago en radio, en medios escritos y en medios digitales. En Radio Cinco Radio, que es por lo que me conoce más la gente, soy encargado de Nota Roja, que es una empresa, que es una empresa, que es una empresa de la gente. Y soy también el encargado de Nota Roja, que es por lo que me conoce más la gente. De ahí estuve desde el 2008, en radio desde el 2009, y en el 2015 hicimos proyectos con Carlos Gómez, sobre Puebla Roja, y se hicieron pensado en información de seguridad y seguridad, y como se pone, no para más, no para más, no para más, no para más. Odilo Larios comentó que a lo largo de los años la forma de hacer periodismo ha ido cambiando. Para él, las redes sociales y la tecnología han obligado a los reporteros a redoblar sus esfuerzos. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y todos, ya damos por hecho que los medios deben estar en esas plataformas, pero eso es relativamente nuevo, ¿eh? Twitter, cuando empezó a trabajar, que ayer lo crecía hace 10, 11 años, y la gente no entendía, cuando él decía, díganos en Twitter, la gente no sabía que era Twitter. ¿Qué? Entonces tuvo, él aquí en Puebla, tuvo mucha influencia, porque fue generando el público, le fue enseñando al público cómo se consumen noticias con redes sociales, y ya lo íbamos acostumbrados a que pasaba algo, el periodista iba, investigaba, le llegaba información, le hacía llamar, hacían notar justices de su relación vía telefónica, lo redactaba, lo plasmaban, y al día siguiente llegaba la información a los lectores, ¿no? Ya había por ahí páginas muy significativas que estaban haciendo una labor informativa al momento, pero en una página tú tenías que ir ahí, ¿no? Meterte curiosamente para ver qué estaban poniendo ellos, ¿no? No es como las redes que tú le das a seguir y en automático te aparece qué está pasando. Esto generó un cambio, porque cambió la dinámica de cómo se presentan las noticias, y lo aceleró muchas veces. Además, dijo que otro de los factores que ha afectado el periodismo en Puebla es la inseguridad que se vive en el Estado. Anteriormente ibas y lo que tenías es que el familiar de una persona se entrepada y se pudiera agredir. Ahora no, ahora que se pueda agredir son estos grupos delictivos, y ya no es un terrorismo, un golpe, un militarismo, una patada, ¿no? A lo que me supone es que estos tipos, pues, puedan hacerte un daño mayor, porque son gente armada, un arma de grueso caliente, que tienen contadas a policías locales. Esto ha indicado que cada uno de nosotros, sobre todo los que nos especializamos en este tema, tenemos medidas de seguridad. Los reporteros y periodistas han tenido que cambiar la forma en que cubrían las noticias para no correr peligro. Ahora se deben de tomar extremas medidas de seguridad. Ya platicaste con algunos de mis compañeros, ¿no? De otros medios, con mucha experiencia. Alguien de nosotros sale y va solo, y le avisa al odio, oye, voy a cubrir tal cosa, te mantengo al tanto, por favor, estás pendiente de mí, te mandan la ubicación, y tú estás checando. Si tú puedes ir, pues vas también. Cuando llegas al lugar, evalúas, ves si se puede o no. Hay cosas en donde, por la hora, por la zona, que es de alto riesgo, tienes la información de que está poniendo algo ahí, pero ya no puedes ir. O sea, hay cosas en las que decido, ya no están en el lugar en ese momento, porque considero que es de alto riesgo.